El próximo 29 de marzo llega a los cines Dumbo, el remake de la mítica película de animación que mezcla imagen real y animación digital dirigido por Tim Burton. El filme protagonizado por actores de la talla de Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green, Danny DeVito o Alan Arkin, ha presentado este miércoles su nuevo tráiler. Un emotivo adelanto de poco más de minuto y medio que apunta directo al corazón y que arranca con el nacimiento de Dumbo y su llegada a la familia del circo. El pequeño elefante no es como los demás, sus orejas son enormes, algo que en principio juega en su contra, pero que cuando descubren que gracias a ellas puede volar, lo acabará convirtiendo en la gran atracción del circo. De esta manera el persuasivo magnate del espectáculo al que da vida Michael Keaton ve en el pequeño elefante y en sus grandes orejas una mina de oro porque le convierten en algo excepcional y misterioso. El remake de Dumbo cuenta con Colin Farrell como Hall Farrier, quien con ayuda de sus hijos Mill y Joe se dedican a cuidar a un elefante recién nacido, cuyas orejas gigantes le hacen ser el hazmerreír en un circo que no pasa por su mejor momento. La familia circense de Holt incluye además a la señorita Atlantis, interpretada por Sharon Rooney, Rongo por The Obio Parade, Prames Singh por Rosanset y su sobrino por Rich Van Bassan, Zenaida alcalde en el papel de la grandiosa Catherine y a Miguel Muñoz como el magnífico Iván. Al reparto también se suma Dani De Vito como Mas Medici, el dueño del circo que se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño elefante.